La abogada de Noemi Cámara afirmó que dos funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz y un ex servidor del Ministerio de Gobierno coadyudaban al Centro Nocturno Catanas para evitar controles y coadyuvar en el delito de trata. A la par, la Fiscalía informó que se determinó la complejidad de los hechos, por lo que se armó una comisión de fiscales. Estas cinco personas, incluyendo la actual esposa de Marco Cámara, toda vez de que ella es una brasilera que sí se casa con él, obviamente dándole el beneficio de que puedan también generar ayuda con muchachas brasileras y ellas puedan ser también traídas al país. La alcaldía es una querella aparte porque es un incumplimiento de deberes que, sin embargo, va a quedar claro de que existe un nexo causal con este proceso porque ellos sí han incumplido sus deberes y ahora el incumplimiento de deberes tiene que... Bueno, evidentemente el Ministerio Público a lo largo de las investigaciones realizadas en el tema Catanas ha logrado determinar y por instrucciones del señor Fiscal General la complejidad de este hecho. En consecuencia, se ha conformado ya una comisión de fiscales que va a investigar estos extremos. Esta comisión de fiscales está formada por los doctores Daniel Ayala, por la doctora Karina Cuba y la doctora Mónica de la Riva, quienes se van a hacer cargo en codirección funcional de la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!